Calacul Dile la verdad, no lo engañes más Cuéntale que tú lo has dejado de querer Dile que también soy aquel ladrón Que te enamoró y robó tu corazón Cuéntale también que fue la soledad Que te obligó a cambiar, que no eres feliz Dile que nos amamos Que soy el dueño de tu corazón No fijas si ya no lo quieres Dile que me amas, que yo soy tu amor ¡Ey, vení! Música Dile la verdad, no lo engañes más Cuéntale que tú lo has dejado de querer Dile que también soy aquel ladrón Que te enamoró y robó tu corazón Cuéntale también que fue la soledad Que te obligó a cambiar, que no eres feliz Dile que nos amamos Que soy el dueño de tu corazón No fijas si ya no lo quieres Dile que me amas, que yo soy tu amor Música ¿Y tú qué dices, Eduardo, vayas? ¡Eh, ah, eh, ah, eh, ah, oh! ¡Eh, ah, eh, ah, eh! Gracias por ver el video